Nos alegramos por princesa. Y esta mañana, cientos de taxistas y otros sectores económicos de Caldas protestaron contra la alcaldía de este municipio. Ellos se muestran inconformes ante las políticas adoptadas por el mandatario actual. A esta hora, Juan Camilo Holguín tiene los detalles. Adelante, Juan Camilo. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro en este momento desde el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, donde a esta hora todavía se lleva a cabo una manifestación por parte del gremio taxista, los transportadores, por los comerciantes y también por el gremio constructor. Desde las 7 y 30 de la mañana están aquí en el parque principal del municipio protestando principalmente por la inconformidad debido a la entrada de 141 nuevos cupos de taxis que ofreció la alcaldía de este municipio y también por algunas disposiciones económicas. Caldas no reporta tanto automotor. Caldas está colapsado totalmente. Entonces, ¿puede ser la protesta de todo el gremio de los taxistas? Sí, inicialmente los que se sintieron molestos fue el gremio que representa todos los taxistas del municipio y ellos manifestaron la idea de protestar por las medidas de la creación de estos cupos y se sumaron otras empresas de transporte, digamos, argumentando otras dificultades que ellos tenían con unos cambios de unos acopios, de unas rutas, etc. Frente a esta situación también la secretaria de gobierno nos dio detalles sobre esta situación y además manifestó su intención de llevar una solución a todas las personas que se encuentran inconformes en el municipio de Caldas. Aquí en el municipio de Caldas que sabemos que va a afectar la movilidad, la contaminación tanto en el municipio de Caldas como en la municipalidad de Medellín. Todos los vehículos del área metropolitana si de una u otra forma llegan a Medellín, esto hace que se congestione la ciudad. Ellos tienen muchas vías, esta es la inicial y nosotros estamos garantizando todos los derechos y hay otras vías a través del juez constitucional por medio de la acción de tutela o si ellos lo consideran, atacar el acto administrativo, pero ya eso será una responsabilidad única y exclusivamente de ellos. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Caldas al sur del Valle de Aburrá. Juan Camilo Holguín, Noticias Telemedellín, siempre con vos. Juan Camilo, muchísimas gracias.